Nosotros necesitamos recorrer en una situación de enorme riesgo, de enorme riesgo, la que estamos viviendo. Estamos manteniendo la transmisión, el confinamiento que estoy tratando de ver, donde los reubico a Gastón, a Ricardo y a Maximiliano, ¿sí? Perdón, me acaban de dar un balazo de goma. Le dieron a Fede Dolphy, nuestro camarógrafo, y a mí en el delantebrazo. Es tremendo como tiran a cualquier lado. Cinco tanquetas militares y jóvenes que están tratando de frenarla. Por supuesto que no están frenando. Estamos en La Paz, en este día intenso, en el cual, por supuesto, la disputa es acerca del resultado electoral. El resultado que el Tribunal Supremo Electoral ha confirmado en el día de hoy, que no es aceptado por la oposición y por una gran cantidad de la población. Buenas noches. Otra vez estamos en el lugar de los hechos. Esto es La Paz, la capital política de Bolivia. Y estamos en la Plaza Avaroa. Tras de mí, como ustedes ven, una enorme cantidad de gente que, como cada noche, desde hace muchos días, está protestando contra este fallo del Tribunal Supremo Electoral, que ha consagrado a Evo Morales como presidente reelecto. Un fallo que no es aceptado por la oposición, que acusa claramente al presidente de ser responsable de una elección fraudulenta. Esto, además, está teniendo un enorme impacto en la región, agregándose a lo que ha sucedido en Ecuador, en donde estuvimos, a lo que pasó en estos días en Chile, y representando el verdadero desafío que para las dirigencias políticas tienen estas actitudes de rebelión de la ciudadanía. En un hecho que no solamente impacta en la región, sino que repercute en todo el mundo. Así, y aquí, desde La Paz, comienza esta emisión de El Corresponsal. La crisis política en Bolivia comenzó la misma noche del domingo pasado, durante el escrutinio, cuando se suspendió en un momento en el cual las cifras indicaban claramente que iba a haber una segunda vuelta en el presidente Evo Morales y el principal candidato de la oposición, Carlos Mesa. De ahí en más, la sospecha inundó todo el proceso electoral, y mucho más cuando después de una suspensión que nadie supo explicar en sus causas, Evo Morales pasó a consagrarse como presidente ganando directamente en la primera vuelta. Este es el resumen de los hechos que marcan la dimensión de esta crisis política que todavía no ha terminado. A una semana de las elecciones presidenciales en Bolivia, no se sabe quién ganó. En principio, Evo Morales se adjudicó la victoria, hecho que desencadenó incidentes en todo el país. El jueves, el Tribunal Supremo Electoral confirmó la victoria, y esto dio pie a un llamado de la Coordinadora de la Defensa Nacional de la Democracia por tiempo indeterminado. Frente a estos incidentes y la protesta generalizada, la Comisión de Observación de la OEA recomendó una segunda vuelta y entregó un duro comunicado diciendo La omisión de la OEA manifiesta su profunda preocupación y sorpresa por el cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares conocidos tras el cierre de las urnas. Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana, con estricto apego a la Constitución y sus leyes complementarias de manera ágil y transparente. Evo Morales llamó a esta actitud de la OEA de golpista. Está en proceso un golpe de Estado, aunque quiero decirle ya se había emancipado a la mente. Al igual que al rechazo del resultado de Carlos Mesa y toda la oposición. No vamos a aceptar que se nos burle el voto que nos lleva a la segunda vuelta para construir una Bolivia mejor. Ante esta situación, el corresponsal está en Bolivia. Aquí estamos siguiendo con todo detalle la resistencia organizada por la Coordinadora de Defensa de la Democracia. Es una resistencia que se extiende por todo el país y que genera una honda preocupación ante las manifestaciones que también expresan los que siguen y apoyan a Evo Morales. Bolivia enfrenta un verdadero drama político de consecuencias imprevisibles. Aceptar esa derrota, mis compañeros de la prensa. Nada más, muchas gracias. Avanza la fría noche aquí en La Paz. Estamos en la Plaza Baroa y como ustedes ven, allí atrás la multitud no se va. Como ha venido ocurriendo cada una de las noches desde el domingo pasado. Por supuesto que está la barrera del cuerpo de infantería de la policía de Bolivia que está allí con escudos, con además escopetas lanzagranadas de gases lacrimógenos, con escopetas lanzabalines de goma, porque impide que la gente llegue al objetivo que tiene, que es el Tribunal Supremo Electoral, que es el que ha consagrado la victoria de Evo Morales. Pero por supuesto que Evo Morales también tiene sus partidarios. Evo Morales llega al Palacio de Gobierno cada mañana a las 5. Y el Palacio de Gobierno está ubicado en frente de la Plaza Murillo. Allí llegaron los indígenas también durante cada uno de estos días para expresarle a Evo Morales su claro apoyo y repudiar la respuesta absolutamente contraria a este resultado electoral de la oposición. Nosotros hablamos con uno de los líderes indígenas y lo que dijo fue realmente impactante, duro y contundente. Este es el testimonio. Acá presentes de pie los ailes guerreros para hacer respetar nuestro voto constitucional, nuestro derecho que hemos elegido a nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma. Antes que se concluya los votos, los cómputos, hemos visto que han quemado hasta los cortes departamentales. Eso es una confrontación hacia el pueblo boliviano. Eso es querer buscar un conflicto frente al pueblo boliviano, especialmente a los pueblos indígenas originarios. Nosotros como pueblos indígenas, como guerreros de norte y sur de Aruro, no queremos confrontación, no queremos conflicto, más al contrario, queremos un país, un Estado plurinacional de Bolivia con armonía y paz, Bolivia con soberanía. Eso vamos a garantizar, vamos a seguir impulsando. El hermano presidente en 13 años ha hecho muchas cosas a aquellos partidos de la derecha cuando no han podido hacer en 500 años. ¡Hasta 2002 la derecha siempre nos ha estado amenazando, siempre nos ha estado discriminando, siempre nos ha estado utilizando solo con megajas a recibir votos y no hacer nada. Eso es lo que ha hecho Carlos Mesa y el resto de los presidentes que ha pasado. Nosotros vamos a defender, hacer respetar la constitución política del Estado. Nuestros derechos vamos a hacer respetar. ¿Por qué no están queriendo que se continúe el escritivo y el continuo nuestros votos? ¿Por qué no se están inculcando que aquí hay fraude? Hayan venido los veedores de la OEA y ellos mismos son testigos y no es necesario, hermanos periodistas y el pueblo boliviano, ir a la segunda vuelta. Nosotros hemos ganado y eso es lo que vamos a hacer, permanecer. ¡Lugués de ellos y de negros! ¡Bravo! ¡Galaya de los aires! 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 ¡Buscomanes! ¡Bravo! Estamos en La Paz, en este día intenso, en el cual, por supuesto, la disputa es acerca del resultado electoral que ha puesto en vilo a Bolivia en esta disputa entre el presidente Evo Morales y su principal opositor, Carlos Mesa. Y, por supuesto, hay apoyos para unos, para otros, y acá están los quienes apoyan a Evo Morales. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo le va? Bueno, buenos días. Bien, bien, estamos aquí en Presidente de La Paz para darnos los espaldos rotundos a nuestro presidente Evo Morales que ha ganado las elecciones el 20 de octubre. Entonces, creo que la victoria está hecha, ¿no? Solamente que la derecha quiere desconocer, que no quiere valorar, que no quiere reconocer la victoria en la primera vuelta. Ellos están hablando de fraude, de otras cosas que no vienen al caso. ¿Y le sorprende que esté pasando todo eso? No tanto porque la derecha ya estaba queriendo convulsionar antes que se les realicen las elecciones. Ya estaban anunciando estos hechos que ahora estamos viendo en el país. Es muy lamentable que se anticipen los hechos. Seguramente ellos estaban seguros que iban a perder, por eso se han anticipado los hechos. ¿Es un voto dividido? ¿Bolivia está dividida? Viendo los votos posiblemente, pero creo que nosotros seguimos siendo mayoría, ¿no? Estamos llegando al 50% ya de las votaciones a nivel nacional, a nivel nacional, los nueve departamentos de Bolivia, creo que somos mayoría. Entonces la democracia se maneja según a la mayoría, ¿no? ¿Va a haber enfrentamiento si hay segunda vuelta? Enfrentamiento nosotros no queremos. Simplemente queremos a la veracidad. Si legítimamente el pueblo boliviano ha decidido de manera consciente el voto este 20 de octubre, simplemente queremos que se respete. Habla de fraude, pero no hay fraude. Ellos más bien por miedo se han adelantado y han empezado a quemar a los cortes departamentales. O sea, eso es ya por miedo. Legítimamente hemos ganado en la primera vuelta y vamos a hacer prevalecer como pueblos indígenas originarios que el hermano Evo gobierne nuevamente al pueblo boliviano. Si recalco, si la oposición, la derecha, quiere confrontar, puede haberla. Tampoco nosotros vamos a permitir que dañe a nuestro presidente del Estado plurinacional. Estamos aquí en la Plaza Murillo, esta Bolivia conflictiva en la tensión de una elección dramática y hasta ahora indefinida. Existe un paro en Santa Cruz que ha sido acatado contundentemente por la ciudadanía que se encuentra indignada por estas maniobras para evitar la segunda vuelta y obviamente reivindicando lo que nosotros también apoyamos y es que la segunda vuelta debe ser la salida tanto democrática como política para que Bolivia vuelva a su normalidad institucional y también a su convivencia pacífica. Todo lo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral comprueba que en realidad se manejan por cálculos y maniobras políticos partidarios del oficialismo, del movimiento al socialismo. Por eso es que el mensaje preliminar de la misión de observación electoral de la OEA es muy claro. Este proceso tiene tanta falla que aunque el cómputo oficial diera más del 10%, se debe realizar una segunda vuelta porque ya se ha perdido toda la creibilidad y la confiabilidad en este tribunal y en el proceso que ha administrado. Está claro que aquí lo que tiene que haber es una participación internacional aún mayor con relación a una segunda vuelta. Me parece que lo más sano, lo que realmente el país requiere es que de una vez por todas el oficialismo acepte la segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral la reconozca y podamos encaminarnos por la vía democrática hacia una salida institucional y política para esta crisis que ya no es solo de las elecciones, sino es una crisis del Estado boliviano porque la gente ha perdido la creibilidad, la confiabilidad en las instituciones fundamentales del Estado y de su democracia. Desde esta puerta estuvo la reunión de la Coordinadora Nacional Democrática que ha elaborado un documento absolutamente contrario a Evo Morales, rechazando el resultado electoral, insistiendo en la existencia de un fraude, llamando a una segunda vuelta y también a la movilización, marcando claramente que la tensión sigue vigente aquí en este verdadero drama político que vive Bolivia. Hoy día hemos sido convocados para formar parte de la Coordinadora de la Lucha por la Democracia. El sindicato quiere decir el pueblo boliviano que ha aceptado ser parte de esta lucha. Estaremos a partir de hoy día movilizados, mañana, tarde, noche, luchando firmemente por el respeto al voto del pueblo boliviano en la calle, en oración y en ayuno y con ayuda de Dios, hasta lograr que vayamos a una segunda vuelta y que Bolivia tenga un gobierno democrático, digno y elegido por el voto, no por ninguna otra maniobra política. Pero hoy día más que nunca el pueblo y el país nos requieren la calle porque estamos en riesgo de perder algo que nos dejaron nuestros padres, vivir libres, con dignidad en nuestro país. Entendemos que la población entiende esto. Estamos en la Plaza Avaroa, en donde la gente que protesta contra Evo Morales no ceja en sus cánticos, en su decisión de entonar el himno nacional de Bolivia cada 45 minutos. Es impactante. Uno de los objetivos que tuvimos en esta cobertura fue hablar con los dos protagonistas políticos principales de este drama. Evo Morales, el presidente, y el candidato opositor, Carlos Mesa. De Evo Morales no tuvimos respuesta. De Mesa sí. Y nos otorgó la única exclusiva, uno a uno, que ha dado en estos días. Y lo que dijo fue esto. Carlos Mesa, el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que ganó Evo Morales. ¿Le ha sorprendido esta decisión en el día de hoy de este cuerpo? Primero, todavía le quedan unos cuantos centésimos, aunque ya la diferencia es superior a 10%, pero no es todavía el cómputo oficial porque el tribunal tiene que cerrarlo. cualquiera que sea la decisión de cerrarlo hoy o dentro de unas horas, nuestra reacción obviamente no ha sido de sorpresa. Esto es un fraude, esto es un robo electoral. Se ha producido una serie de irregularidades que nos hacen pensar que no se puede aceptar y no lo aceptamos. Nosotros hemos construido además lo que llamamos una coordinadora de defensa de la democracia integrada por personalidades, organizaciones políticas, comités cívicos, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, que estamos exigiendo la realización de una segunda vuelta de acuerdo al informe que ha hecho conocer la misión de la OEA que indica primero que el proceso electoral carece de toda credibilidad en todo su proceso desde que comenzó hasta el propio día de las elecciones. El Tribunal Supremo Electoral no es un secreto para nadie ha actuado vergonzosamente respondiendo a los objetivos del presidente Morales y finalmente el hecho de que nosotros creemos que a partir de esa decisión, de esa recomendación de la OEA que compartimos plenamente no podemos aceptar este resultado que es un fraude. Son esas 24 horas que se suspendió el recuento para reaparecer con cifras que no estaban el domingo a la noche. Pasó que se produjo una manipulación cuando el TREP dio el resultado parcial pero muy avanzado del 80% con una tendencia de voto que marcaba solo 7 puntos de diferencia entre el primero y el segundo que además se confirmó con los conteos rápidos de dos empresas independientes vía ciencia y jubileo que establecían una diferencia menor a los 5 puntos el gobierno decidió detener el recuento sin ninguna argumentación una detención que no tuvo que ver con razones técnicas como lo ha denunciado después de haber renunciado al cargo el ex vicepresidente de la Corte Electoral del Tribunal Supremo Electoral el señor Costas que confirma que la suspensión del conteo no tuvo que ver con razones técnicas sino con una decisión política en esas 20 o 24 horas que pasaron entre un momento y otro cuando se reanudó el recuento de votos la diferencia era de 10,4% Evo Morales dice que usted representa un golpe de estado junto ahora con la OEA con la misión de la OEA no hay que sorprenderse de lo que el presidente Morales dice debe ser la decimoquinta vez que habla de un intento de golpe de estado cuando enfrenta alguna crisis de alguna naturaleza esta es una crisis muy profunda pero como lo declaré yo ayer en un mensaje a la nación quien está vulnerando el estado de derecho y quien está en contra de la constitución y a quien se le podía interpretar como autor de un golpe de estado es al presidente primero porque su origen en el tercer mandato es ilegal vulneró un artículo transitorio de la constitución segundo porque el 21 de febrero del 2016 el pueblo le dijo no a la reelección indefinida y él obligó al tribunal constitucional a que lo validara haciendo una interpretación muy alegre de las cosas y tercero el presidente controla ilegítimamente los cuatro poderes del estado es una evidencia incontrastable que es dueño del poder judicial y dueño del poder electoral lo cual es asumir de manera ilegal lo que la constitución prohíbe que es el control en un solo órgano de los cuatro poderes la realidad objetiva es que el gobierno va a tratar de implementar a través de sus fuerzas sociales y a través de quienes lo respaldan como aliados suyos una acción que podría generar violencia nosotros estamos intentando con un sentido democrático y un sentido pacífico que nuestras movilizaciones expresen con claridad el punto de vista de la calle y el punto de vista de la defensa del voto popular no se nos escapa ese riesgo pero lo que no podemos es estar librados a la inacción ¿hablaría con Evo Morales? en la medida en que el presidente está en una actitud de una agresividad incontrolable no parece que fuera un camino posible pero si un diálogo de esa naturaleza se pudiera abrir para resolver un tema de crisis no tengo una objeción mi impresión sin embargo es que aquí no se trata de una discusión entre dos personas y sus opiniones sino del cumplimiento de la ley del mandato popular que está más allá de cualquier acuerdo particular o personal lo que nosotros queremos es una solución en el corto plazo de una definición de una segunda vuelta que no altere los tiempos de transmisión del mando presidencial el 22 de enero del año 2020 porque hacerlo sería el peligro de una prolongación arbitraria del poder de quien está en este momento ejerciéndolo creo que lo importante ahora es ganar esta batalla esta batalla democrática pacífica y absolutamente legal que es que se reconozca que la segunda vuelta es un imperativo del voto popular que ha sido escamoteada por el tribunal supremo los protagonistas esenciales de esta marcha fueron los estudiantes que cada una de las noches se hicieron sentir con una presencia clara en cuanto al contenido de lo que decían y en cuanto a su intención de expresarse y manifestarse en absoluta paz y estos son los testimonios que reflejan esta realidad esta es la plaza abajo aquí estamos a 20 metros del tribunal superior electoral que es el que ha decretado el triunfo de Evo Morales hasta ahora que es no aceptado por gran cantidad de la población han llegado acá los primeros manifestantes son fundamentalmente estudiantes con pancartas con banderas bolivianas y con pancartas diciendo no a la violencia comienza la sentada esta es la hora en la cual comienzan las protestas una situación de enorme tensión comienzan entonces a aplaudir los estudiantes diciendo no a la violencia no a la violencia queremos que se nos respeten están escuchando ustedes primeras las primeras manifestaciones es el primer grupo de estudiantes que han llegado está más o menos cubriendo unos 300 metros Bolivia Bolivia es lo que se escucha es un estudiante fundamentalmente de las universidades más importantes de aquí de La Paz por otro sector por otro sector están intentando entrar otros estudiantes está desplazándose entonces otro cuerpo de infantería por otra de las cuadras directamente que desembocan en las plazas comienzan a llegar estudiantes desde otra de las universidades fundamentalmente de la universidad de San Francisco de Asís y allí marcha entonces otro refuerzo del cuerpo de infantería comienzan a ver ustedes los primeros disparos en principio de las fuerzas de seguridad que están advirtiendo fundamentalmente a los estudiantes que no van a pasar Bolivia 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 en esta plaza está el Tribunal Supremo Electoral que es el que ha fallado hoy ha consagrado el triunfo de Evo Morales que no es aceptado por los manifestantes que están aquí al grito de no violencia y queremos votar por supuesto se les impide el avance sobre el edificio del Tribunal Supremo Electoral con este grueso cordón del cuerpo de infantería de la policía de La Paz fuertemente armado con bastones con escopetas lanza granadas de gases lacrimógenos y también por supuesto con escudo la gente ha comenzado a cantar en este momento el himno nacional de Bolivia en un acto de gran presencia y por supuesto que está marcando este rechazo de una parte importantísima de la población a lo que consideran ha sido un fraude en este resultado en que por apenas apenas en 50 centésimas le está dando el triunfo a Evo Morales cosa que no es aceptada ni por la oposición política ni por supuesto por aquella parte de la población y que no ha votado por el presidente Morales todo se viene desarrollando con absoluta paz el cordón policial es realmente muy fuerte hay tres barreras de cordones policiales para impedir el avance de los manifestantes que como ustedes están viendo están blandiendo y haciendo flamear las banderas de Bolivia máxima tensión en el trato de conflicto político que se ha generado como consecuencia de estas denuncias de fraude en este proceso electoral viciado de anomalías que sin duda ha dado pie a esta controversia que se ahonda que no tiene un final claro y que por supuesto representa un verdadero drama las tres ciudades claves de las protestas en Bolivia han sido Santa Cruz de la Sierra Cochabamba y La Paz pero La Paz desde ayer comenzó a mostrar una metodología que no había estado presente hasta el momento en el cual la Coordinadora Nacional de la Defensa Democrática lanzó su plan de lucha el bloqueo por toda la ciudad lo cual la transformó en absolutamente intransitable un bloqueo que se extendió a lo largo de todo el día y que generó situaciones de mucha tensión nosotros registramos muchos de ellos pero además una situación única dentro de este marco de tensión que se dio entre la gente y un auto de la policía que pretendió atravesar ese piquete lo que pasó es esto estamos acercándonos a la esquina de Saenz García y Cordero y acá otro de los piquetes acá se llaman bloqueos que están marcando la crítica se han constatado demasiados fraudes o sea se ha visto se ha comprobado incluso el día de ayer a nivel nacional en la televisión se ha comprobado y se han mandado los reportes respectivos a los organismos internacionales además de esto ya se han promulgado y han dicho que lo más aconsejable sería una segunda vuelta sin embargo el gobierno no piensa reconocerlo por eso es que la ciudadanía hoy en día está en las calles porque es la única forma que tenemos para poder protestar hay una violencia innecesaria que el gobierno está provocando la injerencia venezolana en un suelo boliviano no lo vamos a permitir Bolivia libre y soberana ¡Viva Bolivia! ¡Viva! lo que estamos queriendo es defender la democracia defender a nuestra juventud a nuestros hijos por los cuales estamos peleando no queremos un gobierno dictatorial ¡Bolivia! ¡Viva! Este es uno de los puntos de mayor atención es una avenida importante aquí en Colombia de estos hay decenas hoy aquí en La Paz y en toda Colombia hay gente fundamentalmente gente joven mucha de la otra gente ha ido trabajando pero esto además tenés que tener en cuenta que comienza ahora y se va a mantener por tiempo indefinido así que la cantidad de gente va a ir aumentando ¡Romero! ¡Ojozo! ¡Te espera el calabozo! ¿Van a estar acá mucho tiempo? El paro es indefinido la verdad esperamos que sea contundente lo suficientemente para que se pueda llegar a la segunda vuelta que es lo que todo Bolivia se propone porque tras el fraude de las elecciones no nos vamos a quedar quietos ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva Bolivia! Momento de tensión que se está viviendo aquí porque hay un auto de la policía que quiere pasar y los manifestantes no lo dejan pasar vamos a ver qué es lo que sucede está además el auto de la policía que tiene además una gran cantidad de huevos vamos a ver qué es lo que pasa a ver si le permiten pasar o no hasta el momento la gente ha tomado la decisión de no permitirle pasar y este es uno de los momentos de tensión que se está viviendo allí el chofer de la policía que con la sentilla está alzalando qué es lo que está demandando la gente ahí está el canto de la gente a la policía le queda dos caminos unirse a su pueblo o ser sus asesinos ¿no es cierto? estamos viendo a ver qué es lo que pasa dile a tu comandante que te hemos bloqueado y siendo de la policía solamente cuando estés de nuestro lado te vamos a dejar pasar y lamento mucho molestarlos una C una C porque los únicos que ganan plata son sus comandantes los que nos roban al pueblo ¿a usted cuánto le pagan? ¿quiere para sus hijos un futuro como de Venezuela? ¿quiere que su hijo vaya a pedir limosna a otro país? ¡no, señor! ¡no, señor! hasta luego muy bien este es un momento de alta tensión que hemos vivido por lo tanto el auto de la policía va a retroceder claramente como estamos nosotros viendo el auto retrocede y en este momento van a dirigirse por otra de las zonas que no va a ser difícil porque aquí los bloqueos son muchísimos como ustedes ven allá hay otro bloqueo pero ustedes han presenciado este diálogo impactante entre la gente que se dirigió a los integrantes de esta patrulla policial que no ha podido pasar aquí en un diálogo cordial realmente claramente la gente en forma firme se ha parado dejó pasar una ambulancia pero inmediatamente cuando apareció el auto de la policía la gente se abroqueló aquí en esta zona y le impidió el pasaje y tuvimos este diálogo entre los manifestantes y que tienen dos o tres líderes aquí y los integrantes los agentes de la policía que estaban allí ellos están retrocediendo vamos a verlos miren como retroceden marcha atrás ¿no? y la gente les impidió y se produjo este diálogo impactante que hemos registrado aquí en las calles de la paz aquí en la paz estamos trabajando con el equipo de Daniel Raichik en la cámara la asistencia de Leandro Heredia y la producción de Maximiano Heidegger y por supuesto lo que se vio lo que vivimos lo que transmitimos fue mucho tras la cámara y delante de la cámara nos vamos a ir a la pausa con un resumen de esas vivencias de esta cobertura tan intensa ¿cómo pasar? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por otro lado? ¿por dónde? ¿en un buen día? ¿no se va a ver bien? ¿quién se va a dar la vuelta? ¿quién se va a dormir? ¡yo! ¡una vuelta! ¡que se queda en el presidente para salir de hambre! comienza hoy la resistencia con movilizaciones que ha dispuesto la coordinadora de defensa de la democracia y esta es la muestra los cortes y los bloqueos de las calles y las avenidas en La Paz van a trabajar más bien ¿no están a trabajar? ¿todo está bien? ¿esto lo van a mantener durante varias horas todos los días? sí, este es el primer día que nos estamos movilizando como usted bien lo ha dicho no estamos organizados pero lo que queremos hacer es salir a las calles y llamar a todas las personas a todos los bolivianos que igual están enojados que salgan a las esquinas a sus puntos de movilización a protestar pacíficamente y a expresar nuestro enojo y contra el trabajo pero vamos a seguir adelante así es que no haya violencia estamos reclamando pacíficamente y le pedimos al gobierno que tiene todo el dinero los organismos a su favor y la prensa comienza a intoner el himno de Bolivia hay estruendo marcial que hay afuera al clamor de la guerra horroroso ¿dónde está la plata? ¿dónde está la plata? ¡Llevo ladrón! ¿le quedan los caminos? unirse a su pueblo o ser sus asesinos dictadura no esta es la plaza de Baroa y como cada tarde la manifestación multitudinaria de la gente joven quiere hacer escuchar su voz una cobertura intensísima plagada de dificultades técnicas la precariedad se sufre tuvimos grandes logros tuvimos en lugares claves la exclusiva que con mesa única no dio otra estuvimos en el medio de las manifestaciones luchando contra la precariedad técnica gran equipo Daniel Raichí Leandro Heredia Maximiliano Heiderschack cansados y felices la misión cumplida para alquilar o vender su propiedad consulte con el especialista Adrián Mercado División Residencias el placer de operar con el que sabes los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón despertás tus sentidos y paisajes increíbles venite a San Juan el otro punto caliente de la semana ha sido Chile allí todo comenzó con una decisión del gobierno de aumentar el costo de transporte parecido a lo que sucedió en Ecuador en donde todo comenzó con una decisión del gobierno de producir un aumento en el precio de la gasolina y se generó esta reacción imparable que tuvo ayer como culminación como hecho impactante esta manifestación de 1.200.000 personas en la zona de Plaza Italiana Santiago de Chile cubriendo esto estuvo desde el comienzo Gastón Cavanagh también estuvo Ignacio Otero está en Santiago Gastón Cavanagh hola Gastón ¿cómo está? buenas noches contanos vecinos ¿cómo está la situación ahora allí? si Nelson bueno una semana después desde que nosotros llegamos a Santiago de Chile pudimos ser testigos de unas protestas en forma directa unas protestas que fueron en aumento que terminaron con la marcha más grande una marcha que convocó a 1.200.000 personas la verdad fue una marcha increíble histórica para Chile 1.200.000 personas en la zona de Plaza Baquedano todas las avenidas grandes aledañas a la zona de Plaza Italia fueron repletas estuvieron repletas de gente lamentablemente terminó con una postal que fue una postal repetida para nosotros que es lo que vimos nosotros los enfrentamientos entre grupos muy pequeños un grupo muy pequeño de violentos enfrentados con carabineros terminaba siempre de la misma forma con gases con corridas con enfrentamientos de cascotes que tiraban los manifestantes bueno sin duda una imagen que no es la mejor imagen para Chile pero bueno esto hay que ver qué va a hacer el gobierno de Piñera que si sus medidas de políticas sociales están en vigencia y si en efecto esas medidas van a ser suficientes para contener a este gran grupo de manifestantes que estuvo hoy nosotros tuvimos un trabajo junto a otro equipo de TN junto también a Nacho Otero Federico Gandolfi Diego Spairani Jorge Sandoval y Rodrigo Sánchez Miguel algunos de nuestros compañeros resultaron heridos también por perdigones por balazos de goma bueno nada hay que decir que estamos contentos y somos fuimos testigos de un momento histórico estamos a pesar de las dificultades para trabajar que hubo acá estamos contentos porque fue un momento histórico bueno y queremos compartir con ustedes Nelson todo lo que vivimos esta semana en Santiago de Chile aquí nada nada se ha hecho masifista nada se ha hecho masifista y cuando ellos quisieron llegar a poder lo hicieron matando la gente está saliendo a protestar por eso lo que tenemos que tener como contexto primero es que Santiago está viviendo una situación inédita desde la dictadura no había militares en la calle y al parecer esa decisión de Piñera en vez de apaciguar los ánimos terminó generando que la ciudadanía saliera aún con más fuerza a la calle cinco tanquetas militares y jóvenes que están tratando de frenarla por supuesto que no están frenando llegamos en medio de una nube de gas lacrimógeno porque el carabineros está intentando dispersar a la gente que está protestando o que está empezando a lanzarle cosas a las tanquetas las tanquetas se están desplegando por distintos lugares este es un mensaje para el estado que en realidad no ampara al pueblo el estado se arregla solo para ellos por mi padre y por mi hijo por mi padre y por mi hijo hay más de 30 focos activos en este momento en Santiago con barricadas con quemas y nos acaban de informar que hay tres estaciones del metro nuevamente ardiendo lo que no se sabe es finalmente qué va a hacer el gobierno porque a esta altura lo que está claro es que aquí no están protestando por los 30 pesos que les subieron al metro los 5 centavos de dólar si bien este es un país de 25 mil dólares de ingreso per cápita de gran índice de desarrollo humano el ingreso promedio crece pero también crecen los precios no más no más fuera entonces la ciudadanía no se enriquece simplemente gana más dinero para seguir viviendo igual que siempre militarizar la ciudad no esto puede resolver armas de guerra hay armas de guerra se congelan las tarifas en el metro de Santiago y pasa directamente al Senado estamos en guerra contra un enemigo poderoso implacable que no respeta a nada ni a nadie hola hola buenas noches tenemos salvoconducto si nos acaban de hacer el control atrás si a Colón nos vamos a ir por Calvón túnel nos dijeron que venían bajando no nos ponemos por atrás vale muchas gracias estamos en uno de los controles que están haciendo los efectivos militares la gente del ejército hay que circular con la baliza puesta y con la luz del interior prendida es la medida nos están controlando que nuestros salvoconductos que el permiso para poder circular esté en orden seguimos circulando de esta forma Santiago una zona en la que ahora podría haber un montón de gente un sábado a la noche está prácticamente desierta ya están tirando agua contra los manifestantes todo se desmadró cuando se generó el foco ese de fuego sobre la avenida Alameda ahí están tirando los gases lacrimógenos fíjense como los agarran y los tiran de vuelta para los carabineros un chorro de agua al cuerpo la cara se cortó el agua mismo vemos como los que quedaron de este lado de la avenida Alameda están avanzando hacia Plaza Italia vuelan botellas en el medio botellas con pintura es una situación de máxima tensión de vuelta los gases lacrimógenos ahí vuelan mira fíjate volumen lacrimógeno que tiraron manifestantes para para los carabineros que ahora están de vuelta pateando para acá ojo 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 a la derecha está toda la columna que es la columna sur guarda guarda que nos están apuntando acá guarda que nos están apuntando acá perdón me acaban de dar un balazo de goma bravo me dieron a a pedenolfi nuestro camarógrafo y a mí en el el delantebrazo es tremendo como tiran a cualquier lado en un principio estudiantes comenzaron todos con el tema de evasión se fue sumando la gente el pueblo la clase trabajadora y ahora está todo Chile unido por la misma causa es una imagen notable están los militares que llegaron acá a Viña del Mar flameando la bandera de Chile y los manifestantes se subieron al camión y la gente los militares como que le están haciendo el gesto y le levantan el pulgar ¿qué generó esa imagen de los militares levantando la bandera de Chile? no sabe sabe que oiga lo emocionada que me siento por mi país orgullosa tengo el pecho pero ha sido inflado ya estamos chatos de que el pueblo abusa así el presidente de solo opciones para la gente que ya tiene plata tenemos una salud indigna porque tenemos una educación indigna porque cuesta mucho y si no tienes nada no ganas nada ¡Vivimos a la lucha! ¡Muye cada lucha! ¡Muye cada lucha! una diferencia muy grande de por un lado están los militares que llevan la bandera de Chile y le agradece la gente y por el otro lado Carabineros en la otra punta de la calle está tirando posta de goma contra la gente cuando todavía no ha empezado el toque de queda ¡Muye cada lucha! ¡Muye cada lucha! ¡Muye cada lucha! ahí está están tirando cuidado cuidado una gran diferencia entre fíjate a la izquierda está Carabineros y Carabineros tira los militares están al costado y no pasa nada una diferencia absoluta entre las dos fuerzas sin violencia ¡sin violencia! la gente grita sin violencia Una manifestación multitudinaria acá en Viña del Mar, un hecho histórico. Mirá, entran los militares, la gente lo aplaude, la gente lo... No, es una cosa de... no entiendo nada la verdad de lo que está pasando. La gente, bueno, pasa, a los militares le chocan las manos. Le chocan las manos a los militares y por otro lado el carabinero tira con posta de goma. O sea, es una locura. Estamos en la Plaza Italia, donde otra vez carabineros, dos horas antes del toque de queda, se encargó de dispersar por completo la protesta. Ahora están apagando algunos focos de incendio que estaban en las calles aledañas a la plaza. La plaza que estuvo desde temprano muy llena de gente. Una marcha multitudinaria, otra vez, otro día de marcha, de protesta, que termina con esto, con gas lacrimógeno, carabineros, una postal de lo que estamos viendo en estos días en Santiago de Chile y en todas las regiones donde se levantaron en protesta a los ciudadanos en rechazo a las políticas de Sebastián Piñera. ¡Gracias! ¡Gracias! El Congreso Nacional, que está en Valparaíso, tuvo que ser evacuado y estaba tratando ahí un proyecto que mandó el gobierno para aumentar las pensiones. Uno de los reclamos que está muy presente en la calle. El Congreso es mayoritariamente opositor, con lo cual no iba ya contra una medida puntual de Piñera. Hay un reclamo generalizado para con toda la clase política. Todos están haciendo una autocrítica, todos los sectores de la sociedad chilena están con una autocrítica muy fuerte respecto a los últimos años. Muchos dicen, bueno, necesitamos un cambio, necesitamos gente nueva ocupando puestos de poder, gente tal vez que no tenga tantos privilegios, que no hayan ido a las mejores universidades. Tal vez tratar de que los lugares de poder también estén ocupados por gente común. Esto lo estaban pidiendo algunos alcaldes de algunas regiones, lo están también... El propio partido de Piñera tiene algunos voceros que están pidiendo cambios en el gabinete. La situación que tiene Piñera por delante es muy compleja, muy compleja, muy difícil, porque ante este reclamo, ante esta multitud, va a tener que ofrecer algo más. Va a tener que ofrecer algo más que la salida de algunos ministros que tuvieron una serie de declaraciones desafortunadas. Recordemos que cuando aumentó el boleto del metro, que fue lo que disparó muchísimo rechazo en la sociedad, y de alguna forma terminó con esto, con miles y miles de personas en la calle, y con una marcha histórica que está viviendo Santiago de Chile hoy. Muy bien, Gastón, muchísimas gracias. Gran trabajo el tuyo, como también el de Nacho Otero. Este saludo desde aquí, desde La Paz. Estamos en El Corresponsal, transmitiendo esta crisis que está impactando tan fuertemente en toda Latinoamérica. Vamos a la pausa y ya volvemos. Son frías las noches en La Paz, ¿eh? Y a pesar de este frío, la gente, como ustedes ven, no se mueve, ¿eh? Con entusiasmo, con el fervor de cada noche sigue allí, expresando su rechazo a Evo Morales y su demanda de una segunda vuelta. Es el hecho que constituye la base de esta protesta que está conmoviendo a todo el país. Ha sido una noche intensa, ¿eh? Que tiene como base esta situación dramática que vive Bolivia, como la que está viviendo Chile, como la que vivió Ecuador. Y está demostrando que en el medio de distintas circunstancias hay una sociedad que en su mayoría ya no tolera cosas que la dirigencia hace a sus espaldas. Sea el aumento del precio de combustibles, sea el aumento del precio del transporte, o sea una elección sospechada de fraudulenta. Es un cambio, es un nuevo tiempo, es una bisagra a la cual las dirigencias políticas de los países involucrados y de toda la región le tendrán que prestar una atención creciente. De aquí en más. Hasta aquí esta emisión del corresponsal. Desde La Paz, capital política de Bolivia. Los espero el próximo sábado. Y sabrá el destino. ¿Desde dónde? Buenas noches. Momento de gran tensión en Bolivia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA le exigió a Evo Morales nuevas elecciones. Vamos a cubrir esta incertidumbre en medio del drama latinoamericano. Vamos. 3.890 metros. Complicado. Todos con el mal de altura. Con el mal de altura, así que un pasito tranquilo con carros, ¿sí? Vamos, vamos, vamos. Estamos en La Paz yendo a la Plaza Barua, que es el centro de la protesta hoy en esta crisis política de Bolivia. La Paz yendo a la Plaza Barua, que es el centro de la OEA, que es el centro de la OEA. El Estado de Derecho, quien está en contra de la Constitución y a quien se le podía interpretar como autor del golpe de Estado, es el presidente. Es una situación difícil de controlar. Lo que a nosotros toca, haremos el máximo esfuerzo para que las movilizaciones que estamos promoviendo de defensa del voto popular sean democráticas y pacíficas. Ese es el centro de la OEA. Queremos que la derecha acepte la gran derrota. Queremos un país, un Estado plurinacional de Bolivia con armonía y paz. Hasta esta plaza, Morillo, central en la historia de La Paz, han llegado los indígenas y han sido concluyentes. Si no se acepta el resultado del triunfo de Evo Morales, habrá confrontación y violencia. Queremos un país, unults yieren C que no se acepta el veto de Evo Morales, ha sido concluyente. ¡Gracias!